Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al día de esta noche aquí en la Casa del Fútbol. Vivirán y podrán disfrutar del Real Madrid-Barcelona de la ida de semifinales de la Copa del Rey 2012-2013. Y con motivo de ese partidazo, nosotros hemos querido vestir de gala al canal y vamos a recordar los mejores momentos, los mejores cruces que han tenido en esta competición, la competición del KO, estos dos contendientes. Vamos a empezar hoy con la temporada 82-83. Hace 30 años, el 4 de junio de 1983, se enfrentaban en Zaragoza, en la Romareda, Barça y Madrid, por el título en la final de la Copa. El Barça de Menotti contra el Madrid, campeón vigente de la Copa, De Di Stéfano. ¿Qué pasó en aquel partido? Lo ven a continuación. Muy buenas noches, señoras y señores, desde el estadio La Romareda de Zaragoza, donde hace un minuto y 20 segundos que ha comenzado la final de la Copa de Su Majestad el Rey, que disputan el FC Barcelona y el Real Madrid. Empate a cero en el marcador en este partido, que acaba de iniciarse, como decimos, con un ambiente extraordinario en las gradas, con mayoría de momento y durante todo el partido, lógicamente, porque así es, de seguidores del FC Barcelona en las gradas. Ahí está jugando el Real Madrid, que lo hace por medio de Miguel Ángel, San José, Bonet, Medgod, Camacho, Ángel Gallego, Stilique, Salguero, Juanito y Santillana. Mientras que por el FC Barcelona juegan Urruti, Sánchez, Miguel y Gerardo, Julio Alberto, Víctor Schuster, Esteban, Carrasco, Maradona y Marcos. Ahí está jugando Juanito, no ha podido hacerse con esa pelota que recupera el Barcelona después de la falta que ha señalado el colegiado señor García Carrión. Ahí tienen ustedes, sobreimpresionados, las alineaciones, en este caso, del Real Madrid. E inmediatamente tendremos la del FC Barcelona, que es el equipo que juega en estos momentos por medio de Schuster. Ahí está el alemán, Berth Schuster, para Carrasco. Ha intentado devolver para Gerardo, que cubre la ausencia de Ale Sanco en el Barcelona. Y saque de banda para el Real Madrid. Dos minutos de juego de la primera parte. Empate a cero en el marcador en esta final de la Copa de su Majestad el Rey. Ahí juega Bonet, el Real Madrid luciendo brazaletes negros por la muerte del Azcano. Para el holandés Meddott, San José, Ángel, Bonet. Atención a ese internado de Bonet, ha perdido la pelota, recupera Marcos para el Barcelona. Ahí está jugando Marcos. Aguanta la pelota, buscando apoyos. Intenta la penetración y ha habido falta de Ángel. Falta de Ángel. Y hoy nos acompaña, como ya lo hicieron en la final de la Recopa en Goteborg, el entrenador del Atleti de Bilbao, Javier Clemente, el flamante campeón de liga que va a analizar junto a nosotros este partido que juega en Real Madrid-Barcelona. Javier Clemente, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, mientras se va a lanzar esta falta a su Majestad en los Reyes de España, ahí los tienen don Juan Carlos y doña Sofía, que presiden esta final. Insistimos, se juega en el campo de la Romareda de Zaragoza. Atención al lanzamiento de la falta que va a hacer Schuster. No ha habido ninguna ocasión de peligro para ningún equipo. Ahí está, toca Schuster, el balón directamente fuera. Presentábamos a Javier Clemente, que como decíamos, nos va a acompañar en la transmisión. Y a priori, Javier, cuando apenas acaba de iniciarse el partido, ¿cómo ves este enfrentamiento Real Madrid-Barcelona? Bueno, va a ser un enfrentamiento muy disputado porque hay mucha tensión en el público. El Real Madrid ha planteado un partido con dos hombres libres atrás y va a buscar, ha metido a Camacho a marcarle a Maradona. Creo que va a ser una de las claves. Y va a sacar bastante a Bonet, que está libre de marcaje junto atrás con Megos. Ahí viene un contraataque rapidísimo al Barcelona. El envío de Julio Alberto no ha llegado para Carrasco. Sí ha recuperado el Madrid por medio de San José. Balón para Ángel. Eludió bien a Víctor. Atención la salida de Ángel. Ángel para Juanito. Y ha habido falta ahora. Entrada de Migueli. Va a ser un partido increíble, de una dobleza terrible. Como el árbitro no corte todas estas entradas, va a ser la primera tarjeta del partido. El planteamiento del Madrid en el aspecto defensivo va a ser bastante atrás. Va a jugar con tres hombres en el centro campo. Atrás es donde mete a Medgo y a Bonet de libre. Sin embargo, Bonet es el cuarto hombre que entra en ataque de la defensa. O sea que el Madrid va a jugar en defensa bastante amarrado. Esperando o no, o intentando que el Barcelona no les pueda sorprender. Cosa que es lo que más intenta. Porque la velocidad del Barcelona creo que es superior al Madrid. El Madrid va a montar una barrera en el medio campo. Y a base de técnica de combinación, creo que es lo que va a pretender llegar a la puerta de Urruti. Bien, ahí está siendo atendido de momento el jugador del Real Madrid, Bonet. Que es el que está en el suelo. Ahí vemos de nuevo la entrada de Migueli. La falta clarísima del jugador del Barcelona. Que ha sido sancionado además de la falta con la tarjeta amarilla. Primera del partido. Mostrada por García Carrión, el colegiado valenciano que va a dirigir el encuentro. Es su segunda final. La primera fue en el año 1977. Que enfrentó al Real Betis Balompié y al Athletic de Bilbao en el Estadio Vicente Calderón. La primera copa de su majestad del rey en aquella ocasión. Vamos a ver si se recupera Bonet atendido por Luis Velerda. El masajista del Real Madrid. O por el contrario será retirado a la banda. Y tienen ustedes a los camilleros de la Cruz Roja. Que han salido por si Bonet ha de retirarse del terreno de juego. De San Luis Menotti. Dos argentinos hoy en los banquillos. Menotti por parte del Barcelona. Y Alfredo Di Stéfano en el del Real Madrid. Siguen intentando curar el golpe sobre la rodilla izquierda de Bonet. Que de momento parece seguir en el terreno de juego. Una vez más vamos a ver la jugada. El envío de Juanito para Bonet. Y la entrada. Tras eludir a Gerardo. De Migueli a Bonet. Una durísima entrada del central azulgrano. Ahí está ya Bonet. Y esta fue sancionada a parte de la falta con la primera tarjeta amarilla del encuentro. Siete minutos y medio de la primera parte. Interrumpido el juego. Que se va a reanudar inmediatamente. Con el saque de la falta. Aunque en el Madrid se mostraba el cartel de número cinco. Como si fuera a producirse un cambio. Ahí está Alfredo Di Stéfano. Pero no. De momento Bonet sigue en el terreno de juego. Va a ser Camacho. El encargado de lanzar. Pero está muy encima. Jugador del Barcelona. Y ahora sí. Camacho hacia Santillana. No llega. Y directamente fuera la pelota. Juega el Barcelona por medio de Sánchez. Para Víctor. Ahí está Víctor. Gerardo. Sánchez. El capitán del Barcelona. Carrasco. Intentando las penetraciones desde atrás. Julio Alberto para Migueli. Migueli hacia Marcos. Salguero con él. Se ha llevado la pelota Marcos. Atención. Balón para Maradona. Ha tocado en el brazo de Maradona la pelota. Y señala la falta al señor García Carrilón. Ángel. Ya jugando el Madrid. Para Gallego. Juanito. Sigue Juanito. Sobre Santillana. Santillana fuera de juego de dos jugadores del Madrid. Bonet y Juanito. Es un planteamiento totalmente diferente los dos equipos. Así como el Real Madrid está jugando con cinco hombres atrás. Porque Salguero que sale con el número siete. Está jugando de lateral derecho en el marcaje a Marcos. El Barcelona juega con dos puntas y con Maradona de media punta. Lo que hace que el Madrid tenga un hombre menos. Están igualados en el centro campo. Pero ese mago tiene un hombre menos arriba. Creo que es una... Atención Carrasco. Se ha anticipado... Se ha anticipado Salguero a Marcos. Y ha sacado la pelota ya a Gallego. Son dos formas de juego totalmente diferentes. El Barcelona aprovecha la velocidad de Esteban. Con los lanzamientos de Schuster y las dos velocidades de los dos extremos. Sin embargo el Madrid está bastante arropado atrás. Y lo que juega... Lo que intenta es penetrar un juego más para el South. Intentando la penetración por medio de Stilic y de Bonet. Ahí está Camacho. Camacho para San José. Jugando los dos teóricos laterales del Madrid. Insiste Camacho. Ha buscado la penetración el solo. Y ha señalado falta de Migueli sobre Camacho. Falta de Migueli. Diez minutos de juego de la primera parte. Empate a cero. En esta final de la Copa de Su Majestad el Rey. Que juegan Barcelona y Real Madrid. Un Barcelona. Que ha llegado a 19 finales. 19 finales ganadas. Mientras que el Real Madrid ha ganado 15. Juanito para Salguero. Un hombre de disparo fuerte. Ahora a las manos de Urruti. Víctor. Ha salido al paso gallego. San José y Carrasco. Se ha ido ahora muy bien San José. San José fuera de juego de Santillana y Juanito. Están apareciendo claramente el Barcelona en todas las jugadas de ataque que hacen pases en profundidad. El Barcelona está haciendo el fuera de juego. Es un arma buena pero es muy peligrosa. Pero esperemos que acierten. Porque si no se les va a sorprender claramente con un gol. Y creo que un gol va a ser muy importante para los dos equipos. Ahí está Julio Alberto jugando para Sánchez. Insiste Sánchez. Intentaba jugar con Maradona. Ha cortado perfectamente Camacho. Balón para Gallego. Gallego y Bonet. Como un hombre más de medio campo prácticamente hoy en el Real Madrid. Saque de banda para el Real Madrid. Es Gallego. El que va a poner la pelota en juego sobre Juanito. San José. Ha enviado bien para Gallego. Posición correcta. Atención Gerardo al cruce. Gallego. Y directamente fuera. Pegó muy mal a la pelota. Gallego. 12 minutos. De la primera parte. Sigue el empate a cero. Entre el Barcelona y el Real Madrid. Schuster. Sobre Maradona. Ha eludido ahora bien a Camacho. Se ha ido Maradona también de Bonet. Sigue Maradona. Y ha habido falta de Medgo. Falta de Medgo. Después de que Maradona eludiese a Camacho y Bonet. Consecutivamente. Falta peligrosísima porque Maradona es un hombre, efectivamente, como han podido apreciar la falta, ha sido una falta por obstrucción. No ha sido una falta muy grave, ni mucho menos. Maradona es un hombre peligrosísimo en esa altura del área de tanto izquierda como derecha y pueden apreciar como junto al palo en la portería se ha metido un jugador para cubrirle un poco el palo al portero. Atención, pues, al lanzamiento de la falta. Marcos, el hombre más cerca del balón, pero Maradona y Schuster también en posición de disparo. Ahí va Marcos. Vamos a ver cómo resuelve el Barcelona. De nuevo Marcos, el más cercano al balón, con Maradona y Schuster a la espera. Ahora ya situados los jugadores. Va a lanzar Maradona, no, Schuster. Y ha rechazado, magníficamente, Miguel Ángel en el minuto 14, este durísimo disparo de Schuster. Ha sacado, ahí está Miguel Ángel, que tan solo ha actuado 45 minutos a lo largo de todo el campeonato de toda esta temporada y que ha resuelto esta primera ocasión de peligro perfectamente para su equipo. A los 14 minutos. Esta primera jugada de peligro sobre la portería del Real Madrid. Resuelta perfectamente por su guardameta. Ahí está, de nuevo Schuster. Ha cortado Bonet. Medgott. Estilique. Para Salguero. De nuevo Estilique. Jugaba con Ángel. Se ha llevado la pelota Estilique. Julio Alberto. Ángel recupera el Barcelona por medio de Schuster. Schuster, largo hacia Maradona. Ha cortado ahora bien Camacho. Saque de banda para el Barcelona. Marcos. Indica el señor García Carrion que pare el juego para que sean retirados todos los papeles y objetos que han caído al terreno. Javier Clemente, 16 minutos de la primera parte. Sí, bueno, todos los marcajes están totalmente definidos ya por parte del Madrid. Marca hombre a hombre. El Barcelona quizá marca más por zonas porque intenta más sorprender porque Esteban pretende entrar por la banda izquierda. Porque el que canaliza fundamentalmente el juego de ataque del Barcelona es Schuster que baja bastante a recibir. Entonces las penetraciones de los laterales, fundamentalmente Julio Alberto que coge mucho la banda izquierda, es lo que hace. Al abrir mucho los extremos es lo que procuran es abarcar mucho campo basados fundamentalmente en el juego de Maradona. Ahí está jugando el Madrid por medio de Estilique para Salguero. Se le ha ido la pelota ligeramente a Salguero. Recupera el Barcelona para Julio Alberto. Julio Alberto, Migueli. Aguanta la pelota Migueli, Carrasco, Salguero junto a él, Esteban. Abre para Sánchez. Sigue Sánchez. Sánchez y Gallego, Marcos. Y saque de puerta. Se le fue. El centro a Marcos. Ángel. Jugando ya el Madrid. Estilique. Y Bonet. Juanito. Fuera de juego varios jugadores. Había levantado ya la bandera al juez del INE. Bonet. Reclama al árbitro. Pero había ya varios jugadores. En posición antireglamentaria con esa táctica que ha adoptado el Barcelona de jugar. Es una táctica peligrosísima porque siempre está invalidada con las entradas de los hombres del centro campo. Hay que tener en cuenta que Bonet está jugando de libre del centro campo. Y tiene mucho terreno para poder entrar por detrás. Puede ser la tumba quizá del Barcelona si es que no acierta en alguna jugada un poco complicada. Ahí se ha llevado ahora bien la pelota Marcos. Marcos para Carrasco. Ha cortado Salguero. Julio Alberto. Sigue Julio Alberto. Envío mal. La idea era jugar con Víctor. Ha cortado Gallego. Gallego lanzando hacia Juanito. Sánchez junto a él. Y... Falta de Sánchez. El partido está siendo hasta el momento un poco bronco. Sí, bueno, están marcando muy encima. Las entradas son muy bruscas, son bastante fuertes. Y yo creo que si García Carrión se le escapa un poquito estas entradas, puede ser un partido conflictivo. Desde el momento se va a sacar esta falta sobre la portería del Barcelona. Lo hace Gallego. Hacia Juanito. Ha cortado Sánchez. Maradona tocó muy bien. Para Víctor. Víctor, Marcos y Carrasco adelantados. Ahí hacia Carrasco iba la pelota. Que ha salido Miguel Ángel. Que hasta el momento, en su reaparición prácticamente, está resolviendo muy bien. En los balones que le han llegado. Sobre todo en ese disparo durísimo de Schuster. Ahí juega Bonet. Le sigue Esteban Gallego. Hacia Santillana. Posición correcta ahora. Vamos a ver si logra controlar a Santillana. Se le fue. Marcos para Julio Alberto. Gerardo. Esteban. Schuster. Intentaba entrar Ángel. Schuster de nuevo. Ángel con él. Abre hacia Sánchez. Ha cortado perfectamente Stilicke. Juanito. Atención al contraataque del Madrid. Juanito. Se ha ido muy bien entre tres jugadores. Atención Juanito. Juanito en buena posición. Ha perdido la mejor jugada de ataque del Real Madrid. A los veinte minutos. Veinte minutos. En esa gran penetración de Juanito. Que ha enviado mansamente casi. A manos de Urruti. Ángel sobre Gallego. Mantiene la pelota al Madrid. Es Stilicke y Gallego. Es Stilicke de nuevo. Ha cortado Miguel y Esteban. Sánchez. Miguel y. Deja para Gerardo. Sánchez sobre Schuster. De nuevo Sánchez. Sánchez. Aguanta la pelota para Schuster. Cambia el juego. Muy largo. No va a llegar Marcos. Y veintiún minutos de la primera parte. Sigue el empate a cero. No, no hay ninguna variación. Pero hemos podido ver que el Madrid está sorprendiendo. Porque está sacando a los laterales de la defensa del Barcelona. Entonces están aprovechando muy bien los hombres del centro campo la entrada. Creo que va a ser muy importante la posición de Bonet. Que Bonet tiene una cantidad de trabajo impresionante. Tanto en defensa como en ataque. Y quizá puede estar la clave de que Bonet pueda aguantar todo el partido jugando la posición. Por lo que está haciendo. Ahí está Gallego. Precisamente jugando sobre Bonet. Atención. Ha intentado eludir a Miguel y ha habido falta. Ahora Miguel y protesta esta decisión de García Carrión. Le cambió la pelota. Mientras Urruti observen como indica calma. Y al mismo tiempo coloca a su barrera. Ahí está el balón. Tiene la impresión que Miguel y no hizo falta. Se había sacado. No vale. En la repetición dio la impresión que Miguel y se quedó en el sitio. Y fue Bonet el que chocó con el jugador del Barcelona. Va a volver el balón a su primitiva posición para que de nuevo, para que ahora sí sea sacada la falta. Ya que fue anulado la anterior puesta en juego. Bonet y Camacho juntan la pelota. Y vamos a ver si el disparo lo hace directamente Medgoth. Ha rechazado la barrera. Recupera Sánchez. Falta de Ángel. Julio Alberto. Para Esteban. Frente a Esteban Stilicke. Intenta enviar para Maradona. Ha cortado Salguero. Salguero, Stilicke. Bonet. Y Medgoth. Atención a ese corte que ha hecho Carrasco. Y Camacho directamente. Ha ido a la falta y va a ver la tarjeta. Efectivamente, tarjeta amarilla para Camacho. Que no tuvo otra opción que la falta para cortar la entrada de Carrasco tras ese error en la entrega del Real. Miguel Ángel, que va a poner la pelota en juego. Carrasco. Deja para... Ha... Tocado sobre Stilicke. Stilicke para Bonet. Ha cortado Schuster. Carrasco. Atención al centro de Carrasco. No ha llegado Marcos. Sí lo ha hecho Gallego. Gallego para Ángel. Ha sacado para San José. Gallego. Fuera de juego de Juanito. Sí, estaban fuera de juego. Lo vio perfectamente el juez de línea. Se adelantó antes de que le enviase la pelota a Gallego. Y se puso en posición reglamentaria Juanito. Antirreglamentaria. Es una situación bastante dificultosa para el Barcelona. Están cerrando en línea, provocando el fuera de juego. Y están permitiendo que todas las jugadas individuales de los hombres de centro campo puedan conseguir entrar. Creo que es una situación muy peligrosa y puede que les dé una situación desagradable de cara a puerta. Porque Juanito ha tenido una y luego ha tenido Bonet. Ahí está Esteban. Toca para Julio Alberto. Atención Julio Alberto. No ha salido. El balón muy peligroso. Ha llegado Marcos. Que remató fuera. No llegó tampoco Maradona. Ahí está. Un balón muy peligroso. Ahí está el centro de Julio Alberto. Maradona que se adelanta a Camacho y Miguel Ángel. Y que remata fuera. Nueva ocasión de peligro sobre la portería del Madrid. Ahí está de nuevo el toque de Esteban para Julio Alberto. Entra antes de que la pelota salga. Y observen cómo Maradona, muy forzado eso sí, llega a tocar la pelota. Juega al Madrid por medio de San José. Gallego. Ángel ha botado mal la pelota. Gerardo. Saque de banda para el Madrid. Ahí está ya 31 minutos y medio de la primera parte el marcador 0-0. Camacho. Hacia Juanito. Ha cortado Sánchez. Esteban. Migueli. Sánchez. Súster. Lanza para Maradona. Atención Maradona. Vamos a ver si controla. Balón atrás. Víctor. Gol del Barcelona. Gol del Barcelona. Gol del Barcelona logrado por Víctor. Gol del Barcelona. Tras ese servicio de Maradona atrás. Minuto 32 de la primera parte. Observen cómo controla Maradona. Toca sobre Víctor. Y remate. Nada puede hacer Miguel Ángel. Ahí está de nuevo Maradona. Servicio perfecto para Víctor. Que marca ajustadísimo el gol del Barcelona. 32 minutos de la primera parte. 1-0 para el Barcelona. Gol de Víctor. Ha sido una jugada preciosa. Un pase en profundidad. Sobre Maradona. Que se ha escapado. Es raro porque Camacho le está siguiendo por todos lados. Pero le ha pillado a Bonet y a México. Les ha pillado un poquito adelantados. Y en velocidad se ha escapado muy bien. Y luego es un hombre que en el área es peligrosísimo. Balón que recibe. Balón que controla. Es increíble la técnica que tiene Maradona. Un gol a cero para el Barcelona. Las gradas una fiesta. Porque insistimos. Hay mayoría de seguidores azulgranas. Pero todavía muchos minutos de juego. Estamos en el 33 de la primera parte. Ahí está Schuster. No ha logrado enviar para Maradona. Tocosa controla Salguero. Hacia Gallego. Falta de Víctor. Ahí juega el propio Gallego. Para Stilic. Que ha entrado muy poco en juego Stilic. Gallego. Ha habido falta. De Carrasco. Ahora puede resultar peligroso el juego del Real Madrid. Si el Real Madrid ahora se vuelca queriendo conseguir el empate. En plan un poquito alocado. Volcándose mucho el contraataca del Barcelona puede ser definitivo. Camacho hacia San José. Posición correcta. Marcos junto a él. No ha salido la pelota. Intenta seguir San José. Y ha indicado falta del jugador del Madrid. El señor García Carrió. Falta sobre Marcos. Que es el jugador que está en el suelo. Ahí está San José. Marcos. Y Marcos. Marcos. Tendido. Esperando la llegada de Ángel Mour. El banquillo del Madrid. Y Ángel Mour que va a llegar. Ahí está. Para atender a Marcos. Son 34 minutos y medio. A punto de llegar al 35. De la primera parte. El estadio La Romareda. Una fiesta azulgrana en estos momentos. Ahí lo ven. Aunque los seguidores del Madrid también exhiben sus banderas. Y el Barcelona con ventaja en el marcador. Tras el tanto conseguido por Víctor. En el minuto 32. Ya se ha incorporado Marcos. Y Migueli. El que va a sacar sobre Urruti. Gerardo. Para Migueli. Sánchez. Víctor. Carrasco. De nuevo Migueli. Julio Alberto. Atención a la penetración de Julio Alberto. Con mucho espacio. Largo. Hacia Marcos. San José. Marcos. Maradona. Fuera. Pero el árbitro había anulado la jugada previamente. Indicando falta de Maradona. Ahí está. De nuevo el envío de Julio Alberto. Hacia Marcos. Se adelanta. Se adelanta. Ahí está. Falta efectivamente. Y se ve. El agarrón de Marcos. No falta de Maradona. Sino el agarrón de Marcos. Sobre San José. Salguero. Jugando ahora en ataque al Madrid. Ha cortado Schuster. Schuster para Sánchez. Ahora viene el Barcelona. San José. San José adelantándose a Marcos. Y falta. De cuadro. Va a sacar Gallego. Sobre Stilic. Poner. Lanzamiento. Ha tocado Miguel y córner. Es el primer córner del partido. Favorable al Madrid. 36 minutos. 37 ya. Cuando el Madrid va a lanzar este córner por medio de Juanito. Ha rechazado Schuster. Salguero. Juanito posición correcta. Ángel. Ha habido falta de Schuster. Golpeó sobre Ángel. Y va a lanzar Juanito. Vienen Medgo. Con Santillana. San José. Bonet. Gallego y Ángel. Dentro del área. Todo el Barcelona menos Maradona dentro de su área. Deben retrasarse Esteban y Carrasco. Ahora ya va a lanzar Juanito. Ha tocado Juanito directamente fuera. Elevó con mucha habilidad Juanito. Vio adelantado a Urruti. Y ahí está la repetición. Observen. No se ve la posición de Urruti. Ahora ya retrocediendo. Y la pelota se va ligeramente alta. Ha cortado Medgo. Pues estaba en buena posición Juanito. Pero no podía llegar a esta pelota. Julio Alberto. Víctor. Se desmarca Esteban. Ahí va Esteban. Ha logrado controlar. Ha llegado Carrasco. Marcos. Fuera. El toque del defensor del Madrid. El partido ha cambiado tras el gol. Sí, el partido ha cambiado. El Madrid ha adelantado un poco las líneas. Está saliendo un poco más de atrás. Pero el Barcelona hay que reconocer que en cuanto a velocidad son mucho mayor. Tanto las dos puntas o las tres puntas prácticamente. Porque Maradona las está quedando prácticamente arriba como Esteban. Son hombres rapidísimos y están sorprendiendo quizás las entradas del Real Madrid. Ahí está Juanito para Ángel. De nuevo Juanito. Julio Alberto frente a él. Deja para Salguero. Ha entregado mal Carrasco. Esteban. Cambia. Al espacio libre. Sobre Migueli. Víctor. Frente a él. Bonet. Sánchez. Se ha ido ahora bien Sánchez. Atención. Deja para Marcos. Sánchez y Maradona en posición de remate. Ha rechazado Medgoth. De nuevo Marcos. Y... Corner. Primer corner del Barcelona. 39 minutos y medio. Primer corner del Barcelona. Va a lanzar Carrasco. Miguel Ángel que ha resuelto perfectamente todos los balones que le han llegado. En el gol nada ha podido hacer. Hacia Marcos. Ha tocado Gallego. Ha indicado saque de puerta al árbitro. Cinco minutos para que se cumplan los 45 reglamentarios de la primera parte. Gana el Barcelona por 1 a 0 desde el minuto 32. Tanto marcado por Víctor. Camacho para San José. Le ha quitado la pelota Carrasco. Carrasco para Marcos. Posición correcta. Atención. Maradona en el centro del área. Marcos. Muy largo. No ha podido llegar Maradona. Y sí, Miguel Ángel. Estilique. Ha perdido Estilique. Talguero. El que ha impulsado. Directamente fuera. La clave del partido hasta ahora me parece que fundamentalmente el Madrid está planteando el partido bastante bien. El aspecto defensivo. Está marcando, está cerrando bien. Lo que pasa es que a la hora de robar el balón está jugando muy en corto. Y claro, la velocidad de Barcelona, todas las sorpresas. Cada vez que roba el balón es una sorpresa para la defensa del Madrid. Entonces ahí está los grandes inconvenientes que está teniendo el Madrid en estos momentos. Ahí juega Marcos para Julio Alberto. Ante el Santillana. Sigue Julio Alberto. Atención. Maradona. Maradona y Camacho. Sigue Maradona. Le ha sido falta de Camacho que le agarró cuando Maradona le había puesto, le había pasado la pierna entre los pies. Efectivamente, Maradona es un hombre de una técnica increíble, pero se aprovecha de esa técnica. Le estaba agarrando a Camacho y Camacho pues estaba desequilibrado y lógicamente pues al final le ha tenido que hacer falta. Maradona es un hombre que siempre antes de que reciba el balón normalmente desequilibra su marcador y entonces se aprovecha. Aparte de la clase que tiene, pues normalmente hace falta y no le pita. ¿Quién va a lanzar Julio Alberto? San Carrasco, Marcos, Schuster, Maradona y Gerardo dentro del área. Miguel Ángel y Julio Alberto el que va a lanzar. Ha tocado Gallego. Esteban. Abre hacia Maradona. Posición correcta. Maradona, Camacho frente a él. Y falta de Camacho. Camacho que ya tiene una tarjeta amarilla. Es advertido ahora verbalmente. Ahí está de nuevo la jugada. Maradona con el balón controlado. Se le adelanta. La falta es clarísima. La entrada de Camacho. Una vez más. Vamos a ver la jugada. Maradona siempre atendido por Ángel Mour. Cuarenta y tres minutos y medio de la primera parte. Gana el Barcelona por un gol a cero. En esta final de la Copa de Su Majestad el Rey. Que Televisión Española transmite desde el Estadio La Romareda en Zaragoza. Observen las gradas totalmente abarrotadas de público. En una final que presiden sus majestades los Reyes de España. Don Juan Carlos y Doña Sofía. Maradona ya incorporado. Y atención al saque de la falta. Va a ser Schuster, Marcos, Maradona, Gerardo y Víctor. Con Carrasco dentro del área. Schuster muy largo directamente fuera. Salguero para Stilic. San José. No ha salido la pelota. San José para Santillana. Stilic. Ha habido falta. Al ver que no llegaba, hizo la falta sobre Esteban. Julio Alberto. Marcos. Aguantando la pelota Marcos. Ha cortado Camacho. Finalizando ya la primera parte. Maradona. Final del primer tiempo. 1-0 para el Barcelona. Javier Clemente. Efectivamente hay una pequeña diferencia. En el fútbol es velocidad. Normalmente el Barcelona está jugando mucho más rápido. Está jugando más por las alas. Y está entrando con muchísima más fuerza. Por eso producto de ello quizás ha sido el Real Madrid. Es cierto que ha empezado francamente bien. Y que ha tenido una gran oportunidad de Juanito. Pero creo que el Barcelona está llegando con más peligro que el Real Madrid. Creo que de continuar así el partido se lo va a llevar el Barcelona. Bien. De momento vamos a devolver la conexión a nuestros estudios en Madrid. Hasta el comienzo de la segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. Ahí está jugando Medgod Para Bonet No hay cambios en ninguno de los dos equipos Es decir, los mismos 22 jugadores que iniciaron el partido Siguen en el terreno de juego Cuando ha cortado ese balón Schuster para Carrasco Atención, Carrasco ha tocado Camacho para Marcos Marcos, el disparo Al que ha respondido perfectamente Miguel Ángel Que está teniendo una perfecta actuación Ahí está el disparo durísimo de Marcos Observen ajustado al palo Que Miguel Ángel ha rechazado Atención porque hiciste de nuevo el Barcelona La pelota para Maradona que ha cortado Bonet Vamos a ver porque parece que hay un cambio de marcaje Que Bonet ha habido efectivamente un cambio No en la formación del Real Madrid Pero sí de marcaje Porque Camacho ya no se encarga de Maradona Sino que Camacho va a ocupar la plaza lateral izquierdo Y Bonet se va a encargar del marcaje Maradona Va a arriesgar un poco el Real Madrid No va a cuidar mucho la zona de Maradona Y entonces va a arriesgar intentando dar más profundidad al ataque Porque ha pasado Salguero a la posición de medio campo Bien, el balón no lo devuelven los aficionados Por lo que se ha enviado otro Estábamos viendo la repetición Ya estamos en vivo Ahora Schuster El que va a sacar Maradona y Bonet Se ha llevado Maradona Y ha provocado el primer saque de esquina de la segunda parte Un córner lanzó el Madrid en el primer tiempo Y otro el Barcelona Ha señalado falta, no córner El señor García Carrion Falta de Bonet sobre Maradona Y va a ser Schuster Ahí lo tienen colocando la pelota Con Carrasco, Marcos, Maradona y Gerardo Centro del área Miguel Ángel Y La pelota se marchó fuera Impulsada por Gallego Ahora sí Córner Primero de la segunda parte Schuster Hacia Gerardo No ha salido la pelota Ha tocado bien Gerardo Camacho Santillana Salguero Deja para Ángel Controlando la pelota al Madrid Gallego Stilique Tiene campo ahora Stilique Abierto muy bien Atención Ángel Buena posición de Ángel Estuvo un poco lento Dio tiempo a que Esteban Rechazase Sigue Ángel con la pelota Esteban y Ángel Ha rechazado Miguel No ha llegado Stilique Si lo hace Camacho Camacho Gallego No ha podido llevar Gallego Atención Sánchez Sale Sánchez Maradona Envía hacia Carrasco Y Camacho Carrasco Carrasco se ha llevado la pelota Sánchez Y Miguel Ángel Una vez más Perfecto En sus intervenciones Stilique Le ha quitado la pelota Marco Ahora Hace lo propio Stilique Quiero que había que destacar una cosa Los dos extremos del Barcelona Cómo pelean Cómo luchan Sí Están bajando bastante A medio campo Persiguiendo mucho a sus laterales Y lógicamente Todas las robadas Como son hombres rapidísimos Cada vez que roba el Barcelona El balón Pues salen con muchísima velocidad Es el arma más fuerte De Marcos y de Carrasco Fuera de juego Está fuera de juego Juanito Ha levantado la bandera El juez de Leina De esta forma Esto también facilita mucho El trabajo de Maradona Sí Bueno Efectivamente A Maradona Le están dejando mucho espacio Y entonces Claro Ahora como solo tiene El marcaje de Bonet Creo que Que por eso Está arriesgando más el Madrid Porque a Maradona Le van a dejar solo Y quizá nos deleite Con alguna genialidad De las suyas Se va a sacar Ahí lo ha hecho ya Gerardo Para Urruti Si usted Gerardo ha entregado A Santillana Y gol Gol de Santillana Qué error de Gerardo Qué error de Gerardo Increíble señores Cómo ha entregado A Santillana Que solo ha tenido Que empujar A la red Observen ahí Gerardo Totalmente solo Cómo ha entregado A Santillana Así es Verdaderamente es una desgracia Pero el fútbol es así Igual La jugada más Más tonta Como ha ocurrido ahora Una cesión al portero Resulta que se le ha dejado A placer a Santillana Un partido Que lo estaba jugando Muy bien el Barcelona Igual resulta que es El asistente mayor Que puede tener el Real Madrid Una vez más El gol del Real Madrid A los cinco minutos De la segunda parte Gol de Santillana Ahí está Víctor El autor del gol De la azulgrana Llevando esta jugada Hacia Maradona Ha cortado Bonet Sale Bonet Para Juanito Le ha quitado la pelota Schuster Carrasco Víctor De nuevo Schuster Hacia Maradona Posición correcta Ha tocado Bonet Y córner Reclamaban fuera de juego Los jugadores del Madrid Estaba bien colocado El juez de línea Que dejó seguir Empate a uno Tras este regalo De Gerardo A Santillana Que no ha perdonado Evidentemente Lo tenía todo a su favor Para conseguir el gol Empate a uno Cuando Schuster Va a lanzar este córner Ha tocado Ángel Ha perdido ante Víctor De nuevo Schuster Schuster y Ángel Ha quitado falta El señor García Carrillo La obstrucción de Ángel Y todo el Madrid A sesión de Juanito Ahora Defendiendo Ahí están Cuando Schuster Va a lanzar esta falta Ha enviado a córner Santillana Ante la entrada De Gerardo Tercer córner Del Barcelona Minuto 6 De la segunda parte Esteban El que lanza Ha rechazado Salguero Schuster Ángel Santillana Para Marcos Esteban Gallego Frente a él Esteban Para Sánchez Víctor Insiste el Barcelona En su ataque Ha cortado San José Marcos Y San José con él El lanzamiento de Marcos Fuera Que el gol Lógicamente del Madrid Va a hacer variar El desarrollo Del encuentro Sí, bueno Ha cambiado Pero por lo que Estefano No vuelve En la posición actual Va a seguir arriesgando Con la misma formación Pero nos estamos dando cuenta Que Stilic Está empezando a reemplazar A Bonet En el puesto de libre Y está empezando a moverse Un poquito más Que creo que la primera parte Creo que este gol De mala suerte Del Barcelona Nos va a hacer ver Quizá un gran segundo tiempo Ahí está Gallego Atención Ha tocado mal Cortó Víctor Y entrega a Urruti Gerardo Ahora sí se ha llevado la pelota Ante Juanito Julio Alberto Julio Alberto Para Esteban Saque de banda Para el Madrid San José Para Bonet Medgo Ahora son los seguidores Del Madrid Los que han tomado La iniciativa Tras el gol Del empate Ha tocado Sánchez Saque de banda Para el Madrid Juanito Santisteban Ayudante de Di Estefano Era el que daba las voces Camacho Y Schuster Se ha llevado Schuster Para Carrasco Cortó Muy bien Medgo Carrasco Posición correcta Maradona En el centro del área Carrasco Para Maradona No ha salido la pelota Ha controlado muy bien Maradona De nuevo Balón atrás A Víctor Fuera Una posibilidad De gol Muy parecida A la que ha metido Barcelona Un control de Maradona Un balón prácticamente imposible Lo han controlado perfectamente Y ha dado muy bien El pase atrás Lo que pasa es que En una postura Un poquito más forzada Que en el gol Que ha metido Víctor antes Pero bueno La jugada ha sido muy bonita Y el tiro de Víctor Muy forzado Lógicamente ha ido alto Nueve minutos De la segunda parte Empate a uno En el marcador Entre el Barcelona Y el Real Madrid Cuando juega Medgo Ángel Abre para San José Arrancó bien Santillana Posición correcta Ha tocado Santillana Ha querido enviar Para Juanito Miguel y ha cortado Julio Alberto El que se lleva la pelota Con Ángel Dejó seguir el árbitro Julio Alberto sale Con la pelota Esteban Frente a él Frente a él Estilique Aguantando Esteban Carrasco Camacho Frente a él Schuster Hacia Esteban No ha tocado Esteban Era muy difícil esta pelota Y deja Estilique Que se pierda por la línea de fondo Ahí está Esteban Gallego Ángel Camacho Estilique Cambia para Bonet Salguero y Bonet Gerardo al cruce Bonet No llega Sí Urruti Gerardo Ahí está Urruti Esteban Hacia Maradona Ahora controlado por San José Salguero Gallego que no llega Así Schuster Esteban Atención Esteban Ha cortado Camacho Gallego Santillana y Juanito Solo adelantados por parte del Madrid Intentó sorprender a Urruti Que estaba en el borde del área Era tremendamente difícil Maradona Esteban El disparo de Esteban Para Miguel Ángel Frente a él Estilique Juanito Miguel y frente a él Camacho Estilique No ha podido llevarse la pelota Y ha habido una patada Y ha habido una patada de Esteban Delante del árbitro Delante del árbitro Cuando Estilique Había perdido la pelota Y el árbitro llama Ahí está Estilique Llama a Esteban El banquillo del Barcelona Y ahí está Esteban Tarjeta amarilla Por esa patada de Estilique Cuando estaba en el suelo Recordemos que ya Mostró en el minuto 5 De la primera parte A Miguel Y en el 24 A Camacho Y ahora minuto 12 De la segunda parte A Esteban Va a lanzar Camacho No ha llegado Santillana Así lo ha hecho Migueli Bonet Medgot No se complicó Hizo lo más fácil Que era enviar a su guardameta Medgot Hacia Juanito Con Sánchez Tocado Sánchez para Urruti De nuevo Sánchez Víctor Sigue Víctor Entre Gallego y Ángel Falta Contra el Madrid Ahora en la formación del Madrid Ahí se crean bastantes más espacios Que en la primera parte Pero no obstante El Madrid ahora está jugando diferente Está jugando como normalmente Él suele hacerlo Con desplazamientos Y cuando se juega un poquito más largos Creo que El Madrid se está sentando bastante Ahora no quiere decir Que el Barcelona Lo esté haciendo mal El Barcelona está presionando Y yo creo que si A medida que se canse Si pierde un poquito de velocidad El Barcelona Puede ser campeón El Real Madrid Perfectamente Porque tiene oficio para ello El lanzamiento que vieron ustedes De Julio Alberto Salió fuera El señor García Carrión Y Miguel Ángel Que juega Sobre Medgos Fílico Gallego Hacia Santillana Atención Arrancó en posición correcta Santillana y Miguel Santillana con la pelota Vamos a ver No ha podido revolverse Cuando Santillana Primero se había llevado Muy hábilmente el balón Atención a esta salida De Esteban Sigue Esteban Ha cortado San José Atención Esteban Y Gallego El que ha forzado El córner Arrancó Muy bien Esteban Cuarto córner Para el Barcelona Ahí ven Aquini Han visto En el banquillo Del equipo azulgrana Esteban Al lanzamiento de esquina Gerardo Y Santillana No han tocado Ninguno de los dos Saque de banda Para el Madrid Dos situaciones de gol Muy claras La primera La defensa del Barcelona Estaba en línea Están jugando Es bastante peligroso Como hemos dicho En la primera parte Esa formación Que están haciendo A nada que se despisten Puede complicarse la vida Como ha ocurrido ahora Sin embargo Hemos visto también La velocidad de Esteban Una arrancada Desde el medio campo Que ha sido muy fuerte Creo que Dos grandes jugadas Ha tocado Sánchez Para Víctor No hay nadie Del Barcelona Ahí San José Para Salguero Julio Alberto Y Salguero Y falta De Miguel De Gerardo Va a lanzar Gallego Dieciséis minutos De la segunda parte Sigue el empate a uno Gallego Hacia Santillana Ni él ni Miguel Y llegaron Víctor No pudo controlar El balón Para el Madrid Y Camacho El que va a poner La pelota en juego Sobre Stilicke Eludió a Carrasco Lo agarró Falta El Carrasco Ha caído Quizá Ha sido un golpe De Stilicke Cuando Cuando Cortecaban Por la pelota Ahí está Vamos a ver Si se incorpora Carrasco Carrasco Ahí lo tienen Parece que se duele Del codo O de la muñeca Va a lanzar Camacho La falta Stilicke Y le ha quitado La pelota Carrasco Quizá en falta Ahí está Stilicke Caído Quizá ha caído También por el impulso Al intentar disparar Y no encontrar Balón No Ha sido para mí Una falta clara Porque ha ido a chutar Y le ha metido el pie Por detrás Y no ha tocado El otro balón Sino que lo ha golpeado Ahora está jugando Muy bien el Madrid Porque sobre todo Todo con desplazamiento No importa que Que la gente le sirve Porque aquí prácticamente Están jugando bien En el Nou Camp Pero están jugando De diferente forma Están jugando con más velocidad Y creo que es la mejor manera Que puede sorprender A Barcelona Sánchez Hacia Maradona Falta de Bonet Sobre Maradona 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 y Bonet De nuevo Falta Y va a ser Schuster El que lance Carrasco Maradona Gerardo Y Marcos Centro del área Schuster Maradona El que ha rematado Pero ya había quitado El árbitro Ha dejado Miguel Ángel La pelota Porque el árbitro Había señalado Había indicado Falta Miguel Ángel Dejó la pelota No hizo nada Por ir a ella Ahí está la jugada Ahí no Debió ser antes Quizás Porque en el remate Se produce limpio Debió ser antes Fuera de juego Tal vez Porque falta no ha habido No, no Fuera de juego Imposible Ha rematado muy bien Lo que pasa que ha creído Que le ha cargado al de atrás Pero Maradona estaba en el aire Y francamente No ha habido falta Ahora ha rechazado Sánchez Víctor 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 Para Esteban No ha podido Controlar esteban Saque de banda Para el Madrid San José Xilique San José Se desmarca Salguero Ahí recibe Julio Alberto Lo regateó muy bien Salguero Hacia Santillana, ha cortado Sánchez Tílique Entregó a Carrasco San José, Gallego Se lleva la pelota Sánchez Marcos Atención a la salida del Barcelona Para Maradona Maradona Muy largo, no ha podido llegar Sánchez A la pelota Juanito Para Ángel De nuevo Juanito, Santillana Abre muy bien ahora para Ángel Ángel hacia Santillana, ventaja para Urruti Julio Alberto 20 minutos de la segunda parte Real Madrid 1 Barcelona 1 Maradona Marcos y San José Se le dio la pelota ya Saque de banda para el Madrid Ahora en cuanto a los equipos Si bajen un poquito Su fuerza física Es donde Donde verdaderamente Quizá Se vean mucho Los más espacios Y igual Es un segundo tiempo Un final de partido Donde podemos estar viendo Ocasiones O situaciones En las que el gol Han derrondado Gallego Gallego Juega para Camacho No ha salido la pelota Falta de Víctor El propio Camacho El que va a lanzar Ha rechazado Gerardo Bonet Silique Nergot San José Le ha quitado la pelota Miguel y Salguero Y Julio Alberto Falta Salguero para Silique Salguero San José Gallego Juanito Posición correcta Vamos a ver Si evita que salga Si Pero ha entregado A Sánchez Sánchez para Esteban Intentó sorprender A Gallego Ha recuperado Ángel Fuera de juego Juanito Y Ruti Se había golpeado En su salida Juanito Es el que lo está atendiendo Ya estaba la jugada Anulada por fuera De juego Si bueno Efectivamente Han salido de atrás Pero Pero también ha sido Por poquísimo O sea que Que a nada Que se descuide Un poquito La defensa Se van a jugar Se van a jugar El partido Y Es claro y evidente Que el Real Madrid El Barcelona Por supuesto No ha empeorado Pero si está claro Que el Madrid Ha mejorado muchísimo En sus evoluciones Ofensivas Porque están saliendo De atrás Con mucha más tranquilidad No preocupándose Tanto del Barcelona Que es lo que les ha pasado En la primera parte Ahora están jugando Un poquito más Intentando llegar A la puerta De un Ruti Y están creando Situaciones de peligro Creo que Vamos a ver Una gran final 23 minutos De la segunda parte Juanito ya incorporado Sigue el empate A uno Barcelona a uno Real Madrid a uno Schuster Marcos Hacia Esteban Salguero con él Y Miguel Ángel Salguero Zilique Gallego Para Camacho Ángel Posición correcta No El juez de línea Decía que sí Y el árbitro que no El juez de línea Ha seguido la banda Y el árbitro Ha sido el capitado Efectivamente sí El lineal Ha mandado a seguir La jugada Y el árbitro Es el que la ha invalidado No se haya dado O ha andado en línea O ha sido fuera de juego Muy justo Por lo menos en mi impresión El juego Se reanuda Migueli Schuster Abre para Julio Alberto Cortó Santillana Carrasco Salguero Le ha quitado de nuevo Carrasco Julio Alberto El disparo de Julio Alberto Para Miguel Ángel Estilique Medgot San José Cambia hacia Ángel Llega ante Sánchez Víctor Ante el gallego Maradona Y Bonet Schuster Le pide Esteban Ahí ha tocado Esteban Medgot Frente a él Atención Maradona Y Bonet Maradona Y Miguel Ángel Ha controlado Ese balón Que Maradona Pudo rematar Ligeramente Obstaculizado Por Bonet Que se había tragado Al centro Ahí está la jugada Observen Maradona Obstaculizado Por Bonet No pudo Golpear Con tranquilidad Atención De nuevo El Barcelona El que ha atacado Esteban Fuera Es increíble Es increíble Los balones Estos colgados Que parece que Maradona Va a rematar de cabeza Y resulta que hace unos controles Con el pecho Impresionantes Y casi perfectos Ha sido una situación De gol Y si Bonet No se tira por detrás Pues Maradona Hubiese rematado El gol perfectamente Bien Juanito Está siendo atendido Como ven ustedes En la banda Parece que tiene una herida Proceda por el taco De Urruti En la rodilla O a la altura de la rodilla De momento el Madrid Por tanto Con 10 hombres Camacho Con Víctor Ahí corren los dos Ha habido falta Señalada por el árbitro Que ahora no aplicó La ley de la ventaja Juanito Siempre Atendido en la banda Y la pelota Que va A Gallego Para que saque la falta Ahí está Gallego Juanito Siempre en la banda Santillana Y Salguero No ha llegado ninguno Tampoco Julio Alberto Que es el que recoge 27 minutos De la segunda parte Sigue el empate a uno Urruti Para Sánchez Esteban Isidro Que ha saltado Inmediatamente a calentar Desde que Juanito Está siendo atendido En la banda Schuster Sánchez Sigue Sánchez Ha cortado Gallego Ángel Ha habido falta De Sánchez Ahí tienen a Isidro Y a Juanito Que parece Se va a incorporar Ya autorizado Por el árbitro Ha entrado 18 minutos Para el final De esta segunda parte Sigue el empate a uno San José Con la pelota Ha entregado A Schuster Arrancó Esteban Atención Tres para tres Tres atacantes De Barcelona Tres defensores Del Madrid Esteban Ha cortado Medgos Esteban Sigue con la pelota Para Julio Alberto Entre él Salguero Bonet El que ha cortado Salguero Y Julio Alberto Bonet Y Maradona Y falta de Maradona Siempre que el Madrid Intenta jugar en corto Todos los cortes Que hace el Barcelona Son unas jugadas De contraataque Peligrosísimas Bien parece Que definitivamente Juanito se va a retirar Y va a entrar Isidro Salguero Para Ángel Fuera Le salió la pelota Ha avisado el árbitro Ahora sí Se va a producir el cambio En el Real Madrid Se retira a Juanito Ahí lo ven Lesionado en su rodilla derecha Y entra Isidro No va a variar No va a variar No va a variar La formación del Real Madrid La posición en el campo No va a variar Aunque Isidro es un hombre Que ocupa a veces Posiciones un poquito Más retrasadas Pero lógicamente El Madrid ha perdido Efectividad En cuanto a la habilidad Que tiene Juanito En jugada individual El Madrid ha perdido Pero no olvidemos Que Isidro es un hombre Que hace bastantes goles Y que sobre todo Trabaja muchísimo en el campo Ahí está jugando El Barcelona Se va a cumplir La media hora de juego De la segunda parte Sigue el empate Sigue el empate a uno Migueli Hacia Gerardo Ventaja para Ángel Y Corner A pesar de que Miguel Ángel Coloca la pelota Probablemente La haya rebañado Ligeramente Si puede ser un engaño Que hace Miguel Ángel Porque estaba tapando Con el cuerpo Pero posiblemente La haya metido un poco En quinto córner Del Barcelona En esta segunda parte Ninguno ha lanzado el Madrid En este segundo tiempo Uno cada equipo En la primera mitad Empate a uno En el marcador Cuando Esteban Va a lanzar el córner Miguel Ángel Se ha tragado La pelota Schuster No ha podido rematar Víctor Y Estilique Se ha llevado Estilique Para Gallego Santillana Isidro Arrancó En posición correcta Atención Isidro Isidro Frente a Urruti Le ha cerrado No va a poder rematar Ya a gol Y ha rechazado Miguel Arrancó En posición correcta Isidro Cuando ya había tocado La pelota Al jugador del Madrid Entonces adelantó La defensa del Barcelona Y así lo indicó Ahora el juez de línea También Efectivamente Ha sido otro fallo En defensa del Barcelona Pero también El fallo de Isidro Hay que entenderlo Que es muy lógico A pesar de que ha salido Refresco No ha hecho un calentamiento Con el tempo idóneo Y por eso No ha podido Triblar a El fallo De Miguel y Julio Alberto No lo pudo aprovechar Salguero No llegó a la pelota Ahí está la jugada Obsérvenlo No llega Santillana Julio Alberto y Migueli Que fallan Y Salguero Que no llega a la pelota Quizás porque no lo esperas Atención Maradona Marcos en posición de remate Frente a Maradona Bonet Ha tocado muy bien Y Miguel Ángel Le ha quitado la pelota A Marcos de la cabeza Creo que es importante Destacar la labor De Miguel Ángel Un hombre que ha intervenido 45 minutos En toda la temporada En un partido De esta trascendencia Es sensacional Está jugando Está Ha hecho en la primera parte Unas paradas De mucho mérito Sobre todo dos Una al tiro De una falta y de otro En el gol La ha pillado a contrapié Lógicamente no ha podido hacer nada Pero está interveniendo Con muchísima seguridad Da la sensación De que ha estado jugando Toda la temporada Medgod Y Miguel Ángel Ahora para San José Silique Ha eludido bien a Esteban Ángel y Maradona Es Bonet Silique Ha cortado Schuster Esteban Carrasco Medgod Frente a él Cortó Silique El envío para Esteban Isidro Bonet Bonet Lanzamiento Aquí Isidro Sánchez Corre con él Y ha habido Zancadilla Y creo que En la repetición Si la vemos Se pueden observar dos cosas Primero Ahí está Santillana Sacando la pelota Observen el envío Vamos a ver la recepción De Maradona Que daba la impresión Efectivamente Que se ayudó Del brazo derecho Se ayudó Del brazo derecho Y luego ahí Forzando Forzando Bonet De contraataque Continúa Tanto por el Madrid Como por parte De Barcelona Ha cortado ahora Gallego Víctor Recuperó la pelota Carrasco Carrasco Hacia Maradona Cortó San José Estilique Eludió a Carrasco Observen Que absurdo Estilique Cuando podía haber marchado Esperaba a Carrasco Cuando podía haber marchado Tranquilamente Había señalado falta Que no entendemos Realmente La actitud Estilique Cuando podía haber marchado Tranquilamente Esperaba al jugador Azulubrana Parece que se va a ser Esteban El que se retira En el Barcelona Por lo que vemos Y entre Quique Moraz Medgos Estilique Medgos Regató a Schuster Ángel Camacho Medgos Gallego Adelantada Maradona Estilique Aunque entró en falta Carrasco San José Fuera Quien se va a producir El cambio del Barcelona Se va Esteban Y entra Morán Efectivamente El Barcelona Con este cambio Tampoco varía Su posición En el campo Va a ocupar Morán Va a recurrir A la misma velocidad Esteban es un hombre Que ha entrado muchísimo En velocidades de atrás Entonces lógicamente Se ha cansado bastante Porque ya no tenía Tanta entrada Y Morán va a ocupar La posición Que Que ocupaba Esteban Jugando Arrancando desde atrás Ha cortado Bonet Camacho Maradona con él Bonet Gallego Estilique Estilique Medgor San José Para Estilique Ángel Miguel y El que ha tocado Saque de banda Para el Madrid Sus majestad De los reyes En el palco Que asisten Y presiden Esta final Falta de Schuster Sobre Salguero El Madrid Ha mejorado bastante Fundamentalmente Hay una cosa Que es clara Está teniendo Muchísimo más tiempo El balón en los pies Y entonces Luego cuando entra En ataque Lo está determinando En pases un poquito Más largos Así como en la primera parte Perdían el balón Enseguida Y propiciaba Todos los contraataques Del Barcelona Ahora están teniendo El balón Mucho más tiempo Y lógicamente Están jugando Mucho más a placer Atención al lanzamiento De la falta Medgor Dos Salguero Dos hombres De pegada fuerte La barrera Que se ha de retrasar Ligerísimamente Y va a golpear Medgor Fuera 37 minutos Del segundo tiempo Sigue el empate A uno Julio Alberto Schuster Migueli Deja para Carrasco Schuster Víctor Disparo de Víctor Fuera Miguel Ángel El que envía Para Medgor Zestilique San José Un cambio En el Madrid Otro en el Barcelona San José Y Marcos Que no han llegado Maradona Y Carrasco Sigue Carrasco Hacia Víctor Lo vio También Gallego Y Miguel Ángel Muy atento Evitó el córner Decíamos que En el Madrid Se retiró Juanito Lesionado Lesionado En el minuto 29 Entró Isidro Y en el 35 El Barcelona Cambió a Esteban Por Morán Gamacho Para Gallego Zestilique Todos los jugadores Efectivamente Efectivamente Pero el árbitro Bastante Tiene con estar Atento al juego Para mandar A Juanito A la caseta Camacho Camacho El que va a sacar La falta 39 minutos Del segundo tiempo Sigue el empate A uno Muy cerrado Urruti Isidro Y hacia Maradona Va el balón Ha dejado Ha dejado seguir el árbitro Atención Porque se llevó La pelota Marcos Marcos El disparo De Marcos Y Miguel Ángel Ante La entrada De Julio Alberto Se quedó Con el balón Con seguridad Ahí está Maradona Observen De nuevo la jugada El disparo De Marcos El rechace De Miguel Ángel Y ante la entrada De Julio Alberto Y Morán Atrapó Muy bien la pelota El juego Está detenido Mientras Ángel Moore Así se llama Maradona Del golpe Que recibió De Bonet Cinco minutos Para que se llegue Al final del partido Cinco minutos Que se presentan Realmente apasionantes Sí, bueno Yo ya creo que Los dos equipos Prácticamente Van a intentar Llegar a la proga No creo que van a Descuidar demasiado Por intentar solucionar En estos cinco minutos La victoria Y la proga Pues Pues no sé qué decir Yo creo que se ha dosificado Bastante más Al Real Madrid Porque la primera parte Ha estado bastante Más replegado Sin embargo En esta segunda parte Pues el Madrid Está corriendo bastante Porque al reforzar El centro campo Creo que le ha dado Muchísimo más resultado Con Salguero En el medio campo Que jugando tan atrás Creo que el Real Madrid Está jugando bastante Bastante apausado Con menos esfuerzo físico Quizá que el Barcelona Ahí ha tocado Isidro Hacia San José Y ha habido falta De Julio Alberto Esperemos que nos vuelva El juego de principio De partido Tras estas entradas De Bonet A Maradona Y ahora Julio Alberto A San José Que va a recibir también La atención Del masajista Del Real Madrid Empate a uno 41 minutos De la segunda parte Y todo parece indicar Que vamos a ir a la prórroga ¿Cuánto vamos a pasar ya De día? Porque estamos A punto de Que se cumplan Las 12 de la noche El partido Como todos ustedes saben Se retrasó Debido a la final De baloncesto Donde desgraciadamente España No ha podido ganar a Italia Al ser derrotada Por 105 a 96 En la final Del campeonato de Europa Medgot El que va a lanzar Urruti El que despejó Chilique Derecho encima Carrasco Falta empujón De Julio Alberto Sobre Ángel Observe Como Carrasco Y Marcos Inmediatamente van Al jugador Que lleva la pelota Y ponese delante De la pelota Esto es algo En lo que existen Muchos los entrenadores Inmediatamente Que se pite una falta Si bueno Es muy importante Porque si te descuidas Un poco en el marcaje Y te sacan el balón Muy rápido Te puede entrar Cualquiera en velocidades De atrás Y te puede dar Una sorpresa Lo lógico Es ponerse delante El balón Para que no saquen Aunque no está permitido En el reglamento Atención Al lanzamiento De nuevo Los lanzadores Del Madrid Parece que ahora Van a dejar que sea Salguero Mientras Urruti Situaba a su barrera Y Salguero El que va a lanzar Minuto 43 Salguero fuera Es muy difícil Que en estos golpes Francos Con barrera De tan De 5 o 6 metros Fuera del área Que los tiros Fuertes Directos Es muy difícil Meter Es más fácil Meter Con rosca O un balón Medio tocado Ha controlado La pelota Bonet Hacia Santillana Gerardo Al corte Para Sánchez Víctor Ante el Ángel Eludio a Isidro Morán Carrasco Venetra Schuster Entre 3 jugadores del Madrid Se ha dejado caer Cuando no tenía posibilidad De controlar Y el balón Hacia Gerardo Meita el colegiado Gerardo Con la pelota Maradona Ahora ya Más retrasado Envía para Julio Alberto Ante el Salguero Pegate bonito De Julio Alberto Atención Y Gol Que gol Ha marcado Ha marcado Marcos Gol de Marcos En el último minuto Del partido Gol del Barcelona Gol del Barcelona De Marcos Ahí está Como se tira Marcos Una vez que la defensa Del Madrid No ha rechazado El centro de Julio Alberto Observen una vez más El centro de Julio Alberto Que decide el partido Con este remate Esa Salto magnífico De Marcos Que ha significado El segundo Y ya definitivo Gol del partido Porque se cumple El tiempo reglamentario Gol de Marcos Ahí lo tienen Que va a dar Con toda seguridad El triunfo Al Barcelona Extraordinaria jugada De Julio Alberto Por supuesto Que el remate Era dificilísimo Para Marcos Pero incomprensiblemente Él ha rematado De una manera Fantástica Y creo que En ese momento Se posaba El Barcelona campeón Creo que con merecimiento Efectivamente Efectivamente el Barcelona Campeón de la Copa De su Majestad El Rey Al vencer al Real Madrid Por dos goles a uno Aquí vemos de nuevo La jugada El envío de Maradona A Julio Alberto Observen el Amago Y el regate Que le hace A Jalguero Queda bien Para el centro Pasado Miguel Ángel Que no llega Y Marcos Que se lanza Para rematar Al fondo De la red Precioso el gol De Marcos Los jugadores Del Barcelona Con su capitán Dirigiéndose Al palco presidencial Su capitán Sánchez Para recibir De mano De su Majestad Del Rey Y ahí está La Copa Que le proclama Al Barcelona Campeón Ahí está Su Majestad Del Rey Haciendo entrega De la Copa A Sánchez Capitán del Barcelona La Copa A Sánchez